Germán, entrenador del final juvenil B Orgulloso entrenador del final juvenil B Acabamos de rematar la liga regular Bueno ¿Cómo fue la experiencia de esta temporada? La verdad que encantado Los chavales han rendido de principio a fin Empezó el año muy complicado La evolución creo que es increíble Gracias al seguimiento que nos has hecho todo el año Se puede ver desde el primer partido hasta el último Lo que hemos disfrutado sobre todo Desde el primer momento hasta el último Y hoy ya pues para rematar Un partido para irnos contentos Conseguimos el objetivo la jornada pasada Que era quedar en mitad de tabla Que es donde nos corresponde Detrás de todos los A's por así decirlo Y a pelear la que viene Sí, bueno, claro Este equipo está hecho entre otras cosas Mirando más el año que viene que en esta propia temporada Bueno, estaba pensado también Tenemos cuatro jugadores de segundo año Que también querían acabar bien Que nos ha aportado ese granito de veteranía O de saber estar y de saber jugar Porque ya los dirigí el año pasado Y entonces pues bueno Ya sabían un poco cómo entrar en esa dinámica Y nos han ayudado sobre todo con todos los chicos de primer año Que viene un bloque que son amigos de toda la vida Que vienen en el club siempre Y junto con lo que suba el año que viene de cadete Pues tendrán que hacer la misma labor Que han hecho este año los de segundo año Y bueno, ya mirando Mirando nos queda todavía un poco por delante Quizás el torneo de la federación Que están valorándose ¿Cómo se va a hacer? No sabemos todavía cómo lo vamos a hacer Pero bueno, en principio Este bloque tiene que continuar Tiene que ser un bloque para mirar hacia el año que viene Hay equipo Está visto Ya el juego colectivo creo que ha sido un triunfo este año Los objetivos que nos marcamos los hemos cumplido Y ahora pues bueno Este torneo lo enfocaremos de una manera distinta a la liga Continuidad Bueno, esa siempre es la idea Continuidad Si nos lo permiten las circunstancias sanitarias Desde luego Bueno, ¿con qué te quedas de este año? No, sobre todo con el bloque que hemos hecho Un bloque muy dispar Tuvimos muchas bajas durante el verano El COVID nos hizo mucho daño esta generación Alguna baja continuada también Alguna baja que hemos echado de menos A lo largo del año Lesiones Bueno, nos podía haber aportado Pero tampoco lo echamos en falta Por así decirlo Siempre se agradece que tengamos Cuantos más jugadores mejor Pero lo que prefiero es tener Ocho tíos implicados Que catorce Que vengan a entrenar cuando quieran Bueno, y aquí te queda ahora El reto de ir con la selección Menina Cadete A los campeonatos de España Siempre un reto ilusionante Una gran oportunidad Y a ver hasta donde llegamos Hacer lo que podamos Si se puede pelear Las fechas atípicas Eso desde luego Nos va a causar algún problema Con el tema de las ligas Las bajas Muchas jugadoras Que tienen que estar doblando Tanto en categoría Cadete Como en juvenil Que al final Bueno Lleva un desgaste Que en Navidad no tienes Pero que ahora ya Para Semana Santa Pues bueno Va a ser un factor A tener muy en cuenta Pero bueno Pensando en esa continuidad Y en esa normalidad Es importante Que se celebre Siempre Sobre todo Hombre También le damos visibilidad A nuestro deporte Que es algo muy necesario Muy necesario Que echamos mucho de menos Conseguimos el apoyo Sobre todo Ya económico En ese aspecto Si no llega a celebrarse Estás perdiendo mucha Sobre todo eso Visibilidad Que es lo que necesitamos Sí Generaciones que quedan Un poco paradas Y perdidas en el tiempo Que es lo que hemos pagado Precisamente A esta generación Que he tenido la suerte De dirigir este año Es lo que pagamos Del COVID Y bueno Hay que recuperarse Volver a entrar en normalidad Si hay que jugarlo En Semana Santa Se juega Y ya esperemos Que a partir de la temporada Que viene Ya sea lo que conocemos De toda la vida Pues eso Con lo que Contento es con el trabajo Que es lo importante Y mañana más y mejor Como les digo siempre Muy bien Muchas gracias